ahí estamos, ahí estamos mi racita como andamos, saluditos de parte del ti, ti, tigre 13 el original o hay otro, y de la pequeña traviesa de puro calitos ahí está ángel, mírenlo mi pequeña traviesa está grabando por allá yo voy a grabar por acá ahí está, pues, la vez para todos ustedes ojalá que estén bien, gracias, gracias por ver nuestro video siempre saludos a todos, a todos a todos los que miran nuestro video los que comentan, los que dan like, gracias Eddie Escobar dice que no le mandamos saludos ya le mandamos varios saludos, nomás que no los ha escuchado, Eddie saluditos, Eddie Escobar desde Rosarito, Baja California así están las playas hoy está un calorón, pero bárbaro pero ya está, al rato como que va a llover al rato ya como que, como que viene el agua a lo mejor al rato llueve vamos a ver aquí va a quedar donde ustedes toda la gente que hay la marea como que está bien fuerte hoy sí está lleno, es que la gente la gente como no va a trabajar mañana por eso hay un gentillal miren mucha, mucha gente ahora sí no se puede ni caminar no, pues un saludo para todos ustedes feliz, feliz día para cada uno donde quiera que estén donde quiera que miren nuestros videos vamos a salir un poquito por aquí porque tengo que tener cuidado de no caerme porque aquí hay pura arena es que la marea está bien acá arriba ahora miren ahora sí no se puede bajar uno mucho para allá miren está fuerte ahora sí ven hasta donde llega la marea está fuerte, fuerte otra vez no ha estado así hoy sí están llegando las olas hasta acá arriba pero miren nomás qué chulada miren nomás qué chulada se mira qué bonito es ver tanta gente miren oh, con los escaleros miren qué bonito se siente ahorita aquí ay caramba, acá hay subes, acá miren el calor, el calor allá por Riverside dice Hugo Gutiérrez que está como a 110 en todos lados está súper caliente miren nomás por ahí está la gente acá una chulada en las playas con mucha gente que vive aquí cerquita San Diego, Los Ángeles aprovechan y se vienen aquí porque pues aquí les sale más barato aquí pisteas, oyes música mira las olas del mar miren nomás la gentilidad que hay por todos lados miren hasta donde llegan las olas está lleno, miren nomás qué chulada ahora sí nos llegó, oiren ahora sí me llegó hasta los tobillos los tobillos dije ya me he rumigado hasta allá arriba ya me voy, voy para acá y que no me quería mojar y ya me mojé a ver por dónde quepo, por dónde quepo pues por dónde cabe tigre, fíjese bien porque si no se va a caer no pues no diga que ya no me quiero caer ahí está, saludos ahí está, saludazos, saludazos, feliz tarde saludos, saludos desde Marfala aquí en Marfala, California saludos, saludos para el YouTube ahí está, saluditos al YouTube mi canal es el Tigre 13 de Jalos el Tigre 13 de Jalos para que mande, para que vea sus videos para que ahí se mire de qué parte eres viejón es todo, arriba Sinaloa es todo viejón saludos a todos cuídense a ver, espérame ahí está, mándenle saludos ¿a quién quiere mandar saludos? todo Tijuana, la verdad todo Tijuana, ahí está ya lo dijo el camarada aquí gracias por suscribirse ahí está ahí pase la voz pase la voz, pase la voz que estamos grabando videos para el YouTube dice que quiere un 12 pues yo quiero un 24 no, pues todos queremos unos camaradas que encontré aquí que ya se suscribieron vamos a grabar por aquí a ver a ver qué podemos grabar aquí que no quiere mojar me llegó el agua me llegó, me llegó pero, no hombre parece calor apenas miren más miren más que suave está aquí otra vez me llegó machín oye, ¿para qué me ando acercando tanto, no? mira, entonces le llegó el niño aquí el niño está comiendo y le llegó hasta la silla oye, vienen fuertes las olas ya van dos veces que me arreglo las dos veces me ha mojado hasta el tobillo no, este sí llegó hasta el otro ya ven, no está mi amor no me está cuidando no, ya está grabando uno por allá al otro lado andaba grabando yo estoy grabando acá por este ladredo un poquito nomás un poquito para que vean todo como está aquí en Rosalito, Baja California no hombre ahora sí me alcanzó me mojó me mojó ni modo ¿qué hacemos? así pasa no, no, no es Televisa dice que Televisa no, que pues somos el canal de Tigre 13 la pequeña traviesa de puro jalitos oye, las dos veces que me arrimé las dos veces que me moqué es nomás para que vean cómo están las playas de Rosalito los invitamos para que vengan saludos a Nabor que por aquí anduvo no nos tocó verlo andará por aquí no me quiero ni arrimar allá me arrimé dos veces dos veces me mojé qué cosas de la vida llegó hasta acá arriba miren lo que me gusta de este convivio es que toda la gente está con sus niños toda la gente está feliz ya me voy ya me voy mejor toda la gente está comiendo a gusto ya me voy por acá porque ya me mojé todo allá esto es poquito acá en la orilla pero allá un poquito para allá bajo para el mar está lleno ahora sí les digo que ahora sí está viendo la gente no voy hablando mucho porque voy caminando me voy sumiendo entre la arena ¿a poco se sume tigre? voy a empezar a caminar por arriba a ver los caballos miren para que se pasien que se pasien los caballos no sé cuánto cobran no pues para que vengan todos a Rosarito los invitamos unas playas muy bonitas y la muestra es que hay mucha gente oye viene mi amor ahí está Ángel lo dejamos solito un rato mi amor viene grabando de allá y yo y yo de acá más un pequeño video para todos ustedes para que ven cómo está Rosarito amor no me pierdes ¿cómo andas mamacita? bien órale qué bueno oh me estás me estás grabando también te amo mi pequeña traviesa estamos felices aquí en la playa con mi amor oye me rimé la orilla crees que me mojaron dos veces hasta arriba en la orilla están las olas pero fuertísimas oye amor pero me mojé me llegó el agua a las rodillas ahí estamos saluditos saluditos ahí está saluditos desde Rosarito es todo es todo ¿de dónde viene? Tijuana Tijuana ahí está cerquita de aquí saludos para ustedes buenas tardes que se la siga pasando bien ahí estamos gracias tú dile ¿cómo estás? dile tú en el tuyo también para que nos busquen ahí está espérenme ahorita vengo ya volví ya volví porque me mojé me mojé todo ya lo voy a terminar aquí no más era para que viera cómo está miren los camarones ahí está miren los vienen aquí de volada aquí ando bien mojado ya me dicen el mojado saluditos es lo bonito que toda la gente saluda ven no hay que no morre más allá porque están las olas muy fuertes los invitamos para que vean los videos también de acá de Rosarito donde quiera que andemos el tigre 13 de jalos y la pequeña traviesa Rosy Díaz grabamos videos donde quiera que andemos de bodas quinceañeras para que conozcan lugares a lo mejor conocen a personas por eso lo hacemos ahora vamos para acá a ver que ando buscando por donde pasar pero no puedo me taparon me taparon ah por aquí por aquí por aquí vamos a pasar pero ya no voy a rimar ahí miren miren aquí vienen coquitos mangos pepinos lo que usted quiera dejen arrimarme por acá acá fue donde estaba hace rato ya creo ya ni me acuerdo ya di la vuelta es que la gente se está divirtiendo bien a gusto hay un gentillal pero aquí no me dejan ver deje ir para acá por acá por acá donde me dejen grabar si veo la ola me voy a retirar ya miren nomás miren nomás qué chulada no 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 gracias a dios por estos días que nos regala feliz para todos para todos bendiciones bendiciones para cada uno de ustedes para todos que miran los unidos siempre gracias agradecido con cada uno de ustedes agua la ola la ola ya le tengo miedo no tigre es bien miedoso es que estoy en la orilla estoy en la orilla miren nomás miren el gentillal que hay ahí ustedes veanle ahí está pues como dice me voy y me fui vaya dios titi tigre trece puro calito si eres donde llega y la pequeña traviesa miren hasta donde llegan las olas nomás ustedes veanle están fuertes ahora eh ah pero qué rico está aquí con este calor que está haciendo no hombre apenas 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 ahí nos vamos pues saluditos un pequeño video para todos ustedes cuídense mucho desde las playas de rosarito el tigre trece pequeña traviesa el tigre trece chau Gracias.